que pueden ser románticas o no. Tenéis que deciros si os parece romántico o grimoso, ¿vale? Pues primer asunto, ¿vale? Sinceridad, ¿eh? Sí, 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 con sinceridad. Primer asunto, poner la foto de tu pareja en el salvapantallas del ordenador de la oficina. De la oficina. Romántico o grimoso. 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 De todas formas, Pablo, no sé tú por qué te pareces grimosos. Tú, por ejemplo, ¿tú sabes cambiar el salvapantallas de algo? No, pero... No lo has cambiado, ¿eh? ¿Y qué? ¿Pero se lo puedo pedir a alguien del equipo? Sí, pero no lo haces. De todas formas, es que es verdad que si tú pones la foto como de tu pareja y tal, ¿no es un poco como contar el dinero delante de los pobres? Es que enamorado estoy yo y vosotros no. Puede estar movido por la culpa, eso también. También. También puede ser que por culpa uno ponga... Ya, pero la gente, por ejemplo, está bien visto poner una foto de tu perro de salvapantallas, pero de tu pareja, ¿no? Sí, es verdad. Eso ahí que pasa. Bueno, sigue. ¿Qué tipo de sociedad estamos haciendo? Eh, darle una reflexión al tema del perro y la pareja. Siguiente. Hacer el amor en un jacuzzi. ¿Romántico o grimoso? ¿Romántics? A ver, ¿quieres desarrollar tu respuesta? Porque yo realmente los jacuzzi... No, lo que pasa es que me está faltando otra, otra de estas. Porque tienes romántico, grimoso y peligroso. ¿Peligroso? Ese es peligroso. ¿Peligroso? Es peligroso. Es una mezcla de las dos. Es imposible casi, porque es muy bonito visto desde afuera. Sí, pero desde afuera. Porque tú eres el que mira, Pablo. ¿Cómo? No, digo... No, es una manera de decir. No, digo, que hacer el amor en el jacuzzi suena bien. Suena muy bien. Suena bien. Pero luego el jacuzzi es impracticable. El jacuzzi suele ser muy resbaloso. Y sobre todo hay una cosa que no te informan, que es que el agua reseca. Claro. Es verdad. Reseca cerca. Contra todo pronóstico. El agua seca. Es verdad. El aire moja. Y un... Perdón por ser explícito, un 69 en un jacuzzi puede ser mortal. Mortal, mortal, mortal. Mortal. Y no nos olvidemos que también, a pesar de todas las prevenciones, estamos rodeados de electricidad. Totalmente. Son muchos los riesgos. Y aparte que contamina, así que bueno, pues venga. Bueno, lo eliminamos entonces. Muy bien. Siguiente asunto, bastante polémico. Darle besos a tu pareja, aunque tenga COVID, y sepas que te lo va a pegar. ¿Esto cómo lo veis? Porque esto está pasando. Uy, Pablo lo ve romántico. Romántico, no romántico. O sea, esto todos sabemos que ha pasado en todas las casas. No, no, pero uno puede esperar un poco. Tampoco hay que acelerarse tanto. A mí me parece que... Pero no es romántico, no es como jugarse la vida, por favor. A mí me da igual el cariño. Pero eres muy del siglo XVII. En donde no sé si había COVID, pero habría otra. La peste negra, la peste española. Yo no sé, me daba como ternura. Sí, pillar el COVID. Y entonces, como bueno... Claro. Es que querías que hiciese el programa Nuria Roca. Que no, que no, que no. Lo pillé primero yo, pero ella me besaba. Me parece que es como una cadena, una continuidad de algo que es innecesario. Es que dices, si al final lo voy a pillar, ¿para qué esperar tres días? A mí me parece más romántico que el salvapantallas. Cada uno piensa como quiere. Siguiente, mira. Esto ahora mismo, a día de hoy, está pasando continuamente. Hacer bailes y coreografías con tu pareja en TikTok. ¿Romántico o grimoso? Venga por ahí. TikTok. Bueno, tú eres muy de TikTok, a lo mejor. No, yo no soy de TikTok. Y hay algo peor que hacer una coreografía con tu pareja. ¿De qué? Con tu equipo, con todo tu equipo. Muy bien, siguiente asunto. Hay que decir, de todas formas, Pablo, que no sé si... Claro, tú no has visto cómo baila suco. No, no, bueno, pero... Vale, pues, eso hay que echarle un ojo, eh. Hay que darle una vuelta a eso, Pablo, o censurar, o pixelarlo, o algo. Hay que pixelar ahí, es una movida. Es que es ingeniero, o sea, un ingeniero bailando es muy... Bueno, siguiente asunto. Hacer un graffiti en la fachada de su edificio. Sí. Todos hemos visto alguno que vas por la carretera y pone, Manoli, perdóname, te quiero mazo. Sí. Pasan así bonitas. Nada. ¿No? Nada, nada. Nada del graffiti, ¿no? No, eso ponen en evidencia a los demás, me parece que es casi una delación. Total. Es una delación. Si haces un graffiti, ya no te quiere. Y los pasacalles, los pasacalles, esos que se montan así, de vereda a vereda, y que atraviesen y dicen, por ti, al resto del mundo, no sé qué, iré de rodillas. ¿Por qué? Porque se casan, Mario y Pili. Eso es todo culpa. Se quieren, a mí que me importa. Que te ponen los cuernos y pone, hemos sido engañado, ¿verdad? Bueno, la siguiente. La siguiente. Venga. A ver, tener... Tú has dicho que te gustan los stickers, ¿vale? Sí. Pero, ¿qué te parece tener un emoticono o un sticker especial que solo se lo mandas a tu pareja? O sea, yo, por ejemplo, uso la berenjena con la... Eso me gusta. ¿Tienes tu sticker, tu sticker especial de amor? Sí, ¿tengo uno? Sí, tu sticker especial del amor. No, no tengo uno, pero ahora mismo estoy pensando en crear uno. Porque me has puesto en evidencia y es algo que... ¿Y va a ser con una autofoto? No, no, jamás me usaría a mí mismo para eso porque es horroroso. No, buscaría otro tipo de cosa. Pero debes tener, ¿eh? Tú debes tener stickers ya preparados. Yo voy a opinar ahora a ver si tiene. Bueno, vamos con la última. Bien, la última. Darle de comer a tu pareja con el cubierto. ¿Qué? Tú coges tu tenedor y le das de comer así a probarte, más cariño. Bueno, pero hay formas y formas, hay formas y formas. De golpe es porque estás compartiendo un plato y entonces sí. Y otra cosa es... Claro, pero por ejemplo, imagínate, tú has pedido un postre, solo hay una cucharita. Sí. Y entonces dices, pruébalo, cariño, y coges una cucharita y se la metes en la boca. Bien, no me parece. Sí, luego todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, por supuesto. Pues a mí así dicho me... Pues romántico entonces. Lo que pasa es que no importa lo que a ustedes les pareja. Ustedes son hormigas. Claro. Son hormigas, tienen otra estructura de pensamiento, son perversas. Claro. Sí, eso es verdad. A pesar de que, perdón, las admiro como el colectivo de ustedes, lo admiro profundamente. ¿Qué colectivos? Somos tres. Mucho más inteligentes que nosotros. Sí, aquí no se dice colectivo, se dice autobús. Bueno, el autobús, ok. Bueno, una más, va, una. La última. Una, una más, allá voy. Atención. Apuntarse a un curso con tu pareja. ¿A un curso de qué? Me refiero, rollo este fin de curso de alfarería, cariño. No. O te vas a pintar macetas. No. O, por ejemplo, una cata de vinos de esta. La cata de vinos ya más que curso es otra cosa. Es otra cosa. Yo me voy a poner pedo, ¿te vienes? Vamos a aprender a emborracharnos con estilo. Es una cosa desmadrada, enmascarada. Exacto. O sea, ya sabemos dónde termina. Una borrachera de postureo. Claro, claro, legal. Esofísica. Una borrachera legal. Exactamente. Con carne de ahí. Claro, exactamente. Borrachera de postureo. Nadie puede caminar. Ahora se llama maridaje a la borrachera. Maridaje, de verdad. Bueno, pues aquí lo dejamos. Vale.